A esta hora, hoy domingo 1 de octubre del 2023, se encuentra aquí el joven Miguel Ángel García Gómez. Está muy malo, se ve que no se puede parar, no se puede sostener, necesita ayuda. Necesita ayuda, creo que ya vino por acá la policía nacional, lo miró pero no se tomó ninguna determinación. Es importante, no recuerda, ahí le preguntamos el barrio, familia y eso, pero él no se recuerda. No se sabe si le dieron a tomar algo, no parece que fuera de borrachera. Entonces, para si alguien está aquí en la ciudad de Cali, aquí en la estación de Avenida Simón Bolívar, Mariano Ramos, a la altura del Coliseo Marisabel Urrutia. Entre los barrios, Mariano Ramos y José Holguín Garcés de la Comuna 11 de Cali, Mariano Ramos Comuna 16 de Cali. Para quienes puedan de pronto ayudar, a identificarlo, a los familiares, entonces para que por favor colaboremos. Miguel Ángel, míreme, haga el favor. Miguel Ángel, míreme. ¿Su papá cómo se llama? Miguel Ángel García. Su papá, su papá. Miguel Ángel. Su mamá. Su mamá tampoco sabe, ¿no se acuerda? No. No se acuerda, bueno. Él es como trois.